Muy bien amigos, seguimos aquí mostrándoles el terrenito sobre todo para que ustedes recuerden estaba haciendo un conteo ahí con Cristian de que muchos, muchos de ustedes que por supuesto el canal se llama El Salvador en el Campo y quizás en un 80% de los que nos ven son gente que ha crecido en el campo, sigue en el campo o algunos que están en Estados Unidos pero son de lugares como este que ustedes están viendo acá y seguro esto les trae recuerdos, algunos cuando rozaban caña o preparaban la tierra para sembrar o quizás aunque no es la imagen pero cuando ya estaba llegando la época de doblar la milpa, de ir a abonar ya de ir a cortar, en fin muchas cosas, una brisita de verano entonces nuestro objetivo es que ustedes recuerden todo eso, ahí donde incluso en la época de niños jugaron o trabajaron ya que en el campo desde niño pues les enseñaron las labores del hogar les enseñaron todos los trabajos que de seguro en la vida les han servido muchísimo y quizás recuerdan con nostalgia ese tiempo y que bonito verdad que bonito que hayan quedado impregnados y seguro aunque hubo enojos en aquel tiempo pero muchos hoy agradecerán que se les haya dado ese tipo de educación así es que ahí está, miren la rama que, el arbusto que habla, que baila y si, eso hemos percibido en la mayoría de ustedes ya van a ver ahí algunas calles también donde ustedes mismos van a recordar que en esas calles anduvieron en su bicicleta o de repente chollando una rueda con un palo o algo que ustedes encontraban la verdad es bonito recordar a veces todo está en el cerebro pero con la ayuda de las imágenes puede uno tener un poquito de de refrescar todo eso que uno vivió en aquella época así es verdad seguro muchos de ustedes caminaron por estas calles así muy parecidas todas y ya les voy a seguir mostrando más para provocar un poquito de nostalgia que es el objetivo verdad saludos y comenten por favor ahí en la caja de comentarios